El céntimo robado Los hermanos Grimm Estaban una vez sentados a la mesa al mediodía un padre con su esposa y sus hijos y un buen amigo que había ido a visitarlo. Cuando dieron las doce, el forastero vio que se abría la puerta y que entraba en la casa un niño pequeño de tez pálida y todo vestido de blanco nieve. No miró lo que allí había, ni dijo palabra, sino que se dirigió en silencio al cuarto de al lado. Al poco rato volvió a salir y a marcharse tan silenciosamente como había entrado. Al segundo y al tercer día volvió a entrar aquel mismo niño. Entonces el forastero le preguntó al padre de quién era ese niño tan hermoso que todos los mediodías entraba en el cuarto de al lado. El padre le contestó que no sabía de qué hablaba y que nunca lo había visto. Al día siguiente, cuando dieron las doce y el niño volvió a entrar, el forastero se lo señaló al padre, pero éste no vio nada y tampoco la madre ni los hijos vieron nada. Entonces el forastero se puso en pie, fue hacia la puerta, la abrió un poco y miró adentro. Vio al niño pálido sentado en el suelo, escarbando y rebuscando entre las rendijas del entarimado, hasta que se dio cuenta de que lo estaba mirando el forastero y desapareció. Después éste les contó a los demás lo que había visto y describió al niño con tanta exactitud que la madre lo reconoció y dijo, —¡Ay, ese es mi niño querido, que se me murió hace cuatro semanas! Entonces levantaron las tablas del suelo y encontraron dos céntimos, y eran unos que el niño había querido darle una vez a un pobre, solo que luego había pensado que se podía comprar con ellos una galleta, así que se había quedado las monedas y las había escondido entre las rendijas del entarimado, y por culpa de eso no conseguía hallar paz en la tumba y no podía parar de ir a su casa cada mediodía para buscar las monedas. Así que los padres le dieron el dinero a un pobre, y a partir de entonces ya nunca se volvió a ver al niño.